Buenos días Oye, no me des los buenos días, ¿ok? No, dame tus mejores noches, ¿vale? Pero, ¿qué me estás contando? Lo que oyes, me pasa por capullo Si tú eres la chica de mis sueños Yo soy las legañas de los tuyos Es cierto, igual que un reloj de sol Funciona el sexo El sexo por la noche pierde la noción del tiempo Deberían de existir de veras Donde poner a enfriar los desengaños de pareja Tía, parece que no abrieras un libro en la vida Por mucha pasta que tengas El siglo de oro no se compra en joyerías Follar, qué malas calorías Que conseguimos en la cena romántica Pues ya sabes Olvida su obsesión por engordar que tienes ¿Crees que por cada kilo que ganas Un admirador pierdes? Si os acostáis con alguien, cerra la ventana, no Que si el amor es ciego, los vecinos no lo son Los que digan poco se masturban mucho Cortarle las manos al pajero Sería como dejarlo viudo No es justo salir contigo de marcha Te tiran los cejos, a mí me tiran el cubata Si viene tu amiga nos vamos los tres solos Así estudio geometría de triángulos amorosos Al enrollarnos con alguien cerramos los ojos Por romanticismo Mentira, es por no vernos de cerca las espinillas Pero me da igual Voy a robarte un beso y te pediré de rescate un millón más Hay personas que su terapia antidepresiva Así se de compras A por ropa de la que está de moda No saben que las modas van y vienen Cambian siempre solo la estupidez De quien la sigues permanente Chica, el mejor vestido es no llevar nada Me tienes que entender que cuando estás desnuda Estás vestida de mujer Lo sé, soy un golfo Pero tú una bahía en las costas del querer Ya sabes que te espera Para los tíos ir de fiestas Patearse galitos en busca de chavalas solteras Es triste, pero bueno Mejor aceptarlo ¿El qué? Pues que todos seamos hijos del orgasmo Todos somos atractivos o atractivas Con poca luz y buena vencia ¿Qué más da ser guapa? ¡Qué guapo! Si todos somos hijos del orgasmo Todos somos atractivos o atractivas Con poca luz y buena vencia ¿Qué más da ser guapa? ¡Qué guapo! Si todos somos hijos del orgasmo Hablando de guarradas Todo lo que nos podamos chupar Estando de pie para mí no cuenta nada Realmente es vergonzoso Nada más ridículo que un hombre desesperado Por echar un polvo Pues sí, la gracia Ya, la polla Igual que los pueblos oprimidos Se levanta cuando ya no aguanta más Pretórico de erotismos Con el pájaro en la mano Aprendí inglés básico viendo porno americano El que inventó la silla estaba menos cansado Que el que inventó la cama Túmbate, tengamos una buena velada Para desafiar el hambre De cariño no hay nada Mejor que un bilete de ternura con patatas La profundidad del escote de algunas Me afirma que la estética Siempre contra la A No hay excusa Tal vez es preferible pensar Que la belleza está en el interior Sin duda En el interior de la blusa Me animas y te meneas Y me mimas La meme nena Monada con melena Morena Mario enamoras Por donde meas Mira al hombre araña La mujer también Con sinceridad En las discusiones Razón no sé quién tendrá Pero al corazón No tendría que importarle quién se fue Sino quién vendrá Hay relaciones que no son eternas Follando se suda y el amor se oxida Con la humedad de la entrepierna A veces para salir bien en una foto Uno tiene que poner cara de otro Que más da si no se es atractiva ni guapo Lo que importa es que hay que ser optimista Al menos de cintura para abajo No, no exagero Tus pestañas son dos pavos reales Que despliegan sus encantos de apareo Y si buscáis un ligue serio Buscar despacio Porque muchos romances se mueren A los pocos orgasmos Todos somos atractivos o atractivas Con poca luz y buena vencer Que más da ser guapa Que más da ser guapa Que guapo Si todos somos hijos del orgasmo Todos somos atractivos o atractivas Con poca luz y buena vencer Que más da ser guapa Que guapo Si todos somos hijos del... Las tuve, las tuve Tuve las alas rotas Pero ahora tengo el lado romántico Cerrado por reformas Nunca es tarde si la tía está buena Nunca es tarde si la tía está buena Nunca es tarde si la tía está buena Nunca es tarde si la tía está buena